11 minutos me parece mucho para un resultado tan justo y donde un entrenador no creo que esté buscando sí o sí el resultado, sino seguir probando situaciones Adri, Kiki va por aquí, lo marca viene Ortiz, bien por esta zona y quiere meter el contragolpe, con todo remata también mira, ha entrado Adolfo, ha entrado Adri y también ha entrado el capitán Carlos Ortiz la tiene Adri, ojo el disparo de Adri a la madera de las faltas como el día de Argentina, ahí va el balón Adri por la parte derecha el disparo en la parte izquierda, haciendo la bicicleta Bebe, que deje de tacón para Adri otra vez en el uno para uno, por la parte derecha aquí hay peligro Adri hacia adentro, que pisa el balón se va por fuera, el disparo